¿Cómo te sientes de estar de regreso con el equipo de las Estrellas en los campos de entrenamiento desde un primer día? Estamos bien aquí, dándole gracias a Dios por un año más de vida y otro más de temporada. Pero Dios da el porciento de lo más que yo he dado siempre y nada hecha para adelante. ¿Y a qué meta te propones en este año? ¿Ya te sientes bien? ¿Estás ready? ¿Estás entero? Sí, sí, estamos bien, gracias a Dios. Mañana me toco un bullpen ahí ya para luego comenzar la temporada, que ya viene rápido y hacer lo que yo te hace siempre. Cien por ciento, dar cien por ciento de mi cuerpo. Nada, para el Sporty Aimé, mi hermana querida, la que más quiera, esa negrita bella.